hablar sobre el bastón presidencial que le has creado, que ha fabricado para el nuevo presidente electo que asume el 10 de diciembre. Estamos hablando de Javier Milley. Sí, señor. Bueno, contanos un poco... Bueno, nada, a ver. Sí, digo, contanos un poco sobre este bastón muy particular, con un león allí. Bueno, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo fue esto? Mira, en realidad siempre se trata, por supuesto, de recrear nuestros símbolos patrios. El bastón presidencial tiene un cuerpo cilíndrico donde de abajo hacia arriba se van a encontrar con una salud que me pareció una frase más que oportuna en estos tiempos que estamos viviendo, que lo importante es realmente estar bien, más allá de todo lo que haya que transitar. Después, si seguís subiendo en lo que es el diseño de la pieza, se van a encontrar con toda una corona de laureles. Los laureles siempre hacen referencia a la gloria, ¿no? Pero a la gloria de la patria no. Exacto, ahí están. No personal. Gracias por la ayuda. Exacto. No, no, no. A la gloria de la patria. Claro. Los laureles significan la gloria. Esa es la parte de abajo, el regatón, donde se puede ver la puntera, que es donde se apoya. Sí. Y si seguimos subiendo nos encontramos con el año que corresponde, que es la primera vez que lo hago, que le puse el año que le corresponde al ejercicio en el que comienza el mandato. Después tenemos el escudo nacional, donde están cincelados los laureles. Y en el centro tiene el escudo nacional, que está pintado, vitrificado. O sea, eso después se hornea a unos 800 grados aproximadamente, y queda cristalizado, queda un vidrio. Así que eso es absolutamente... que dura todo el tiempo. Perdón, se me borró la palabra. Inalterable. Bien, bien. Y después en la parte de arriba... Sí. Sí, no, contanos, contanos. En la parte de arriba, que me pareció de que era divertido e interesante, pero siempre guardando las formas, sin mezclarse con lo que tienen que ver con los iconos nacionales, de que tuviera algo que fuera personal, ¿no? Que tanto ha identificado a nuestro... ...el Milley, que es la figura del león. Esto es un león que avanza, es un león en movimiento. Un león en movimiento es algo que no solo busca, sino que pelea y va hacia adelante por la vida. Ese es el sentido de un león en movimiento, ¿correcto? Bien. Pero que es algo que la ceremonia solamente lo va a ver el presidente mirando desde arriba. Porque cuando él esté parado en la ceremonia, quienes estamos de frente, no vemos en absoluto ningún cambio ni nada que no tenga que ver con la ceremonia o con todo lo que tenga que ver con los procedimientos y el protocolo de una asunción nacional. Claro. Ah, mirá vos qué detalle. Y la primera es que haces con este detalle, que bueno, que si bien tiene que ver con una representación como es el león en movimiento, pero que también está representado el Javier Milley en este caso. La primera es que haces un detalle tan personal, si se quiere. Y el más icónico, qué sé yo, yo en su momento no es el primer bastón que he quedado. Han habido otros presidentes que después de asumir han pedido algunos detalles en particular. Ah, pero eso después. Sí, en particular me pareció que era importante que estuviera en mano, porque simplemente me salió a veces el desafiar los estamentos como están marcados. Entonces, como no me pareció nada grave, dije en el peor de los casos, se puede quitarlo. Yo no dudo que así suceda. Entonces, esto es tan sencillo como que si el señor presidente o Javier lo elige, si le gusta quedará y si no le gusta se puede sacar y si no lo elige, nada, quedará una pieza más, quedará testimonio de nuestra participación en el proceso de la construcción de la democracia. Claro. Y este es un regalo que leí por ahí justamente que vos has hecho, no lo vas a cobrar, ¿no? Esto es algo que yo aporto, que yo le dono al equipo de la Libertad Avanza, no es un trabajo que se cobre. Aprovecho por ahí a mucha gente que a veces expresa inquietudes en las redes, que para qué esto, que para qué lo otro, que por qué con las... Hasta dinero, que estamos mal. Entonces, nada, les vuelvo a repetir, no solo no se cobra, no solo yo no percibo un centavo, sino que además que todos los gastos que insumen salen de mi bolsillo. Yo, gracias a Dios, eso lo puedo solventar. Y para mí es más que suficiente el participar y el poder ofrecer una opción más a toda esta construcción de lo que es un nuevo gobierno. Adrián, ¿cuánto tiempo te demoraste en armarlo? Y en realidad estos son trabajos que se van haciendo en un proceso largo, no es que... De la misma manera que les contaba que yo por esto no percibo nada, es un trabajo que yo sé que cada cuatro años lo vamos a tener que resolver y lo voy intercalando entre otros trabajos que sí hago para vivir. Pero si yo lo tuviera que frenar y hacer todo solo en un solo proceso, entiendo de que en aproximadamente... Imagínate. El ciudadano común lo entienda en números más sencillos. Una semana laboral tiene aproximadamente 45 horas. Sí. En aproximadamente 160, 180 horas, que serían tres semanas y media, cuatro semanas, por ahí un poquito menos, depende de la velocidad de las cosas que surga. Generalmente está resuelto. Eso implica, desde fundir, hacer el lingote, laminar, forjar, cortar, calar, armar, soldar, esmaltar, tornear la madera, elegir los metales. A veces, inclusive, las piezas de fundición que uno va generando a medida que las estira con el laminador, hay como burbujas que no logran de salir cuando se solidifica el metal. Entonces, eso en el estirado aparecen como defectos y burbujas. Estas partes se cortan, se descartan. Entonces, a veces, por ahí, el proceso se alarga o no, dependiendo de la suerte que uno tenga, también de las habilidades. Para redondear el concepto, tres semanas y media aproximadamente, la pieza sabe estar terminada. ¿Trabajás con un equipo de gente que te ayuda en todas estas tareas? Tengo algunos colaboradores de manera externa, pero después de la pandemia yo decidí quedarme solo. Y me gustaría agregar un pequeño detalle, que es que yo tenía más o menos todo este proyecto resuelto, pero como previo a un llamado telefónico que es de público conocimiento, que ustedes habrán escuchado, como yo soy el orfebre personal del Papa Francisco, me mantuve al margen hasta que eso fue subsanado. Gracias a Dios, nada, el Papa Francisco pudo comunicarse con Javier Mirey. Nuestro presidente electo reaccionó de manera excelente, caballerosa, absolutamente positiva. De hecho, es más, le expresó su deseo de que el Santo Padre venga al país, de que no haya recibido con todos los honores. La verdad, se portó como un caballero. Entonces fue ahí, yo, más allá de que me tenía muchas ganas de participar, no me sentía muy cómodo con relaciones diplomáticas que no estaban por ahí en las mejores condiciones. Entonces, bueno, yo prefería guardar mi lugar, porque no me parece bien estar a una punta o a la otra. O sea, hay que guardar la forma. ¿No lo hubieses hecho al bastón si esa relación no se daba, esa comunicación no se daba con el Papa y Mirey? Yo es el que no me... Las instrucciones de Francisco habían sido, vos, Adrián, como orfebre, trabajá de manera neutral, y a quien gane, se lo das. Si lo recibe y lo acepta, que lo utilice, pero vos haces el trabajo como lo haces normalmente y de manera neutral. Lo hice, pero bueno, perdón esta confesión, preferí guardarme un poco. No fue en vano en lo absoluto, porque las cosas se resolvieron muchísimo más rápido y más fácil de lo que todos creíamos. La actitud del Santo Padre fue realmente, creo que cálida, afectuosa, sin ningún tipo de miramientos, ni rencor, ni nada. La verdad que fue, creo que hasta paternal, no la escuché muy bien la charla, pero... Y Javier se portó como un gran caballero. Yo quiero resaltar eso, porque lejos de cualquier otra cuestión, si le parecía que sí, que no, lo que fuera de nada, dijo, bueno, listo, acá está el vínculo, hay que solventarlo. De hecho, todos son de los líderes, y sobre todo de los líderes de cualquier orden religioso, y como buen judío se portó como tal. Le abrió las puertas, lo invitó, le dijo que lo recibía, o sea que... Me parece que nada, que de a poco todo se va construyendo, se va armando. Creo que va a ser un proceso de sanación para todos los argentinos, de alguna manera, o por lo menos para los que estamos convencidos de que un país se construye con el trabajo, y con el trabajo diario, que es el único músculo que fortalece a cualquier país. Bien. Adrián, ¿hace mucho que trabajás con el Papa Francisco? Sí, ya hace 20 años, casi 21 años, 20, 21 años, desde el año 97, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, Adrián, te agradecemos entonces por tener la gentileza de contarnos cómo se realizó este bastón diferente para el presidente Millet, justamente, bueno, que va a asumir y lo va a usar, y lo vamos a ver muchos en ese acto de asunción allí el 10 de diciembre. Muchas gracias, Adrián. Muy buenas noches. Nada, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Qué trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo. Tres semanas para hacer un bastón que, bueno... Lo definió en horas. Sí. O sea, mucho trabajo durante muchas horas, mirá lo que es eso. Son detalles minisuosos que, la verdad, son muy difíciles y, bueno, la verdad, hacen, obviamente, la alegancia. Exactamente. Bien. Pero también hay otros... Sí, merece el león con la melena. Sí, detallito hermoso. Hay otros dos orfebres que también han hecho bastones para Millet, y, bueno, él elegirá